Sí, yo calculo que está bien hecho lo que hace Don Rojo, yo le agradezco, si lo llega con sí de hacerlo, porque a la gente hay que valorarla en vida, porque después de Marta, ¿qué sabe si le hicieron el homenaje o no? Estas cosas se las hacen en vida, más cuando uno, creo yo, que se lo valora, ¿no? Así como yo hay muchos jugadores que han jugado muy bien aquí en el fútbol de Ñafone, tendrían que hacer lo mismo, a cada jugador lo que realmente, lo que rendió en la cancha, así es Rulli. Así es. José, ¿qué opinas de la selección argentina? ¿Qué opinas de los nueve de la selección argentina? Mirá, Rulli, yo así, como jugador, yo fui nueve, estos nueve que tienen, no tenemos, no tenemos centro de fútbol, no hay un jugador que se demarque, no hay un jugador que cubre el fútbol, que sepa cuidar el fútbol, no, no, están completamente equivocados, no tenemos nueve, no creo que haya nueve, no sé, yo he visto a los jugadores de acá de Buenos Aires, no hay Rulli, no hay, no sé, no sé, hay uno que podamos, que podamos poner más o menos que haga algo, algo como nueve, ojalá que consigamos uno por lo menos, pero no hay. Ahora, José, el manual de los viejos maestros de fútbol, dice que el nueve tiene que estar de espalda al arco, abrir los brazos antes del dos, bajarla con el pecho y sacudir, lo que hacías vos, ¿cuántas veces hiciste eso en un área? Es así, Rulli, es así, es lo que no veo yo ahora, no es porque me quiera lavado, me quiera, no, no, Rulli, yo lo hacía, lo hacía y partíba tres, cuatro tiros al arco, por lo menos dos entraban, estos ni partían al arco, quieren pasarlo al laima, quieren pasarlo al arquero, aquí partía al arco, pueden decir aquí partía, un gol, por lo menos un gol, no va a entrar, eso que no veo, no lo voy a ver tampoco, creo, Rulli. ¿El área es del nueve o hay nueves de área? No, hay nueve de área, hay nueve de área que son fundamentales y no hay nada que hacerle, el nueve de área es escupir el arco, nada más, es la única función que tiene de marcarse, por la derecha, por la izquierda, que eso no lo veo, no rotan los jugadores en la delantera, andaba mal, yo de nueve me iba para la derecha, me iba para la izquierda, pero no estaba nomás de nueve ahí al medio. ¿El marcador se acostumbra a marcarte? ¿Qué más quiere, una línea de cuatro que esté parado siempre en el mismo lugar como se hace ahora, que nueve un corredor que va directo de mitad de cancha al punto de pena? La derecha, así, así, a la defensa tenés que marear un poco con la suerte de su estación. Ahí tenemos este nueve, no me había buscado gallos, pratos, eso llevo a las casas yo, y lo voy a comer los pájaros, me lo voy a comer los botines porque se va a hacer el ferrocarril. ¿Cómo? Gasta cualquier carrieta un tipo que no tiene ni noción lo que va a hacer frente al arco. Yo soy de Rulli, yo ni suplente lo pongo, ¿qué quiere que te diga Rulli? Es así, me muero porque el fútbol, bueno, yo sí que se lleve, pero el fútbol está para atrás. Y tenemos los mejores jugadores del mundo, los más caros del mundo, y no podemos dar una selección. Gracias Rulli, gracias por todo. No, no, gracias a vos Rulli.